Lo máximo del coleo, la categoría A 2010, el 49º Campeonato Nacional en Rienda y Galope. Bueno amigos, hoy el primero de dos programas que tenemos preparados en este Campeonato Nacional de la categoría A, Pedro Sedeño en Paturra del Estado Aragua, una gran rivalidad aquí entre varios buenos campeones nacionales y aspirantes en este Campeonato A. De Aragua, Pedro Sedeño, efectiva y deslizada para Pedro Sedeño en la Paturra. El recoleo es para Vargas. En Ronaldinho, Saúl García, el campeón nacional de la categoría B del año 96. Efectiva y campana para Saúl García. El toro queda solo, lo pelean y es Pedro Sedeño en la Paturra. Ya lleva una efectiva al comienzo del turno y ese es Filo de Lomo y lleva dos para el Estado Aragua. Del Estado Cogedes, Luis Eduardo Londoño, el bicampeón mundial 2006-2009, campeón de la Copa Febeco 2007-98. Es una competencia que reúne las máximas, como dicen los mismos narradores, la máxima categoría, pero también vienen ya a este campeonato. Subieron muchachos que venían de la categoría B, subieron para la categoría A, una competencia que ya se está llenando más de muchachos y no de tanta gente adulta que tiene más experiencia. La competencia va bien, bueno, lo que es del individual, del puesto primero al quinto, la diferencia son tres, cuatro puntos, igual por equipo. Por equipo, lo que es el equipo que va ganando al quinto lugar, la diferencia tiene tres, cuatro puntos también. que esta competencia no se ha rendido poco en lo que son las puntuaciones con la situación del ganado y el agua. Yo vivo tres veces duro y la manga se complica. Llegando a los turnos decisivos de este primer programa, vamos a hacer dos del campeonato nacional de la categoría A. Campeonato que este año fue en homenaje al cantaclaro del llano Armando Martínez. Segundo Molino viene con seis efectivas y cero nulas. El campeón mundial del año 2002. Lamentablemente, coleada nula para segundo Molino. Vienen también empatados con ocho efectivas. Pedro Sedeño, Lisandro Hernández, Luis Perales y Luis Eduardo Londoño. Esa fue efectiva para Oscar Vega en Pastorcito. Otra vez segundo Molina en Francisquito. Ahora sí, efectiva Filuelomo para segundo Molina. Este es Oscar Vega en el Pastorcito. Oscar Vega ya tiene una en el turno. Y busca la segunda y, cómo no, efectiva y Filuelomo. Segundo Molino, amigos. Qué ágil ahí el recoleo. Está buscando empatar el primer lugar. Tiene siete hasta ahora. Busca la octava. Segundo Molino en el Francisquito. El primero de dos programas, Movistar, Compartida la Vida es más, presenta el resultado parcial. Cuádruple empate en el primer lugar. Movistar, segundo Molino con ocho efectivas y una nula. Al igual que Pedro Sedeño, Lisandro Hernández y Luis Perales. Luis Eduardo Londoño en el quinto con ocho efectivas y tres nulas. Movistar, Compartida la Vida es más. Por estados, Falcón está en la primera plaza con veinticinco efectivas y siete nulas. Luego Aragua con veinticuatro. Cogedes, Trujillo veintiuno. Distrito Capital con veinte. También portuguesa con veinte y cinco nulas. Los próximos eventos en Rienda y Galope. Del dieciocho al veinte de marzo. Coleo, Campeonato Aniversario de Febeco en Maracay. Y del veinticinco al veintisiete, Rodeo Western. Feria Nacional Agropecuaria Asociación de Ganaderos de Carabobo. Del treinta de marzo al dos de abril. Coleo, Campeonato Nacional Universitario. Regresa al universitario en Barquisimeto por Rienda y Galope. Recuerda, puedes vernos en triple doble B. Rienda y Galope TV punto com. Interactuar con nosotros. Hazte fan de Rienda y Galope en el Facebook. O escribirnos a rienda y galope arroba motoaction tv punto com. Meridiano Televisión presenta Rienda y Galope. En nombre de Movistar. Compartida, la vida es más.